¡Querido México! ¡Humo blanco! No, 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 es humo morado. Bueno, es humo guinda, es humo guinda, es humo guinda, porque es de Morena. Ya sabemos, ya sabemos quién. Es humo morado. Mire usted, ¿quién va a ser la presidenta? No, 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 la candidata. Coordinadora, coordinadora. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. ¡Ahí está! ¡Es Claudia Sheinbaum Pardo! Ahí está, el vecino. ¿Ya viste las caras de los senadores? Ahorita ya sonríen, pero cuando dijeron las caritas de todos, decían, ¡ay, no fui yo! En primer lugar quedó Claudia, en segundo, Marcelo. ¿En tercero? ¡Noroñis! ¡Sí! ¿Y quién quedó en último? Ahí fue empatado con Adán Augusto, luego, Anuelito Velasco del Verde y en último, Monreal. ¡No se podía saber! Yo creo que es porque vino al programa. ¡No! Espérate. Pero como bien decías, Estaca, ¿se fijaron? ¿Eh? Marcelo no estuvo ahí. No, 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 no. Pero hay una razón por la cual no quiso estar Marcelo ahí. Mire usted. Compañeras, compañeros, informarles que ustedes no lo puedan creer, usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. Imagínense nada más, solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parece más al PRI antes. ¡Qué tristeza! ¡Sopas! Y lo dijo Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard cada vez se parece más al PRI de antes. Pero sabes que el de ahorita está todo dado. No, si fuera el de ahorita nada más estaría muerto, así tiradito, tiradito. Pero bueno, si no lo dejaron pasar el conteo, yo me imagino que sí se entretuvo mucho viendo espectaculares y bardas y caminos que decían ¡No eres tú! O algo así del estilo, ¿no? No sé. Yo no sé de quién es la culpa. Yo sospecho que es... No, no. No, 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 no. Ni lo digas, ni lo digas. ¿O será que Marcelo dijo a otro perro con ese hueso? Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que Marcelo realmente está enojado porque es como cuando llegas a los tamales y no te dieron de dulce con atole. Marcelo. ¿No? Se había acabado el atole y el de dulce. Hijo, esto sí, nadie lo vio venir, pero Marce, amiga, date cuenta. Marcelino, pan y vino a ser puro berrinche, hombre. Pobrecito Marcelo. No me lo hagan enojar. Ah, pero no desesperes, Marcelo Ebrard. Ya tenemos a alguien que te puede ayudar con tu tristeza. Adelante. Marcelo, aguanta, el pueblo te levanta. ¡Oh! Sal, sal a la herida. Lo que más arde es la risita. Qué feo, sin duda. Siento que Santiago se hubiera echado una mejor porra. Ya ven cómo es anti de ocurrente. Sí. Por ejemplo, una porra como, Marcelo, paisano, te veo en Movimiento Ciudadano. Marcelo, ¿será? 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 ¿Qué pasaría? Marcelo, fue teatro. Tú vas para el 24. Bueno. Marcelo, aguanta, la barra está bien alta. Bueno, con ese enojo yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, no creo, no va a suceder. Ay, qué irá a pasar con nuestro México. Pero Xochitl Galvez, Xochitl, tú dijiste que ibas a consolar a Marcelo, ¿no? En caso de que esto sucediera. A ver. Yo quería ir a Marcelo en caso de que lo fuera soltó para consolar. Guau. Pero bueno, mira, uno sabe que las cosas están bien, bien feas cuando hasta el PRI te tiene lástima. Y digo, lo digo porque vean lo que le pasó a Marcelo. Al final del camino, lo que siempre dijimos, no iban a cumplir, se la hicieron a Marcelo. Chale, 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 chale. No, pero esto no se acaba hasta que se acaba. No, no, porque Marcelo se veía enojado. Se veía inconforme, ¿no? ¿Y qué creen? Sí. Marcelo Ebrard anunció que va a ser un anuncio. Adelante. Y el lunes vamos a decidir qué camino tomamos para lograr que eso se cumpla. Porque lo que no podemos aceptar es que ni siquiera se nos permita participar ni proponer para poder estar en la contienda del 2024. Para poder estar en la contienda que va como independiente, va con otro partido. Pero espérate, o sea, apenas es miércoles. ¿Por qué se espera Marcelo a hablar hasta el lunes? ¿Con quién quiere hablar? Exacto, ¿con quién habló? ¿Con Delgado? ¿Pero con cuál de los dos? ¿Dante? Exacto. ¿Mario? Exacto. ¿Con los dos? Esa es la pregunta, no lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa si se va Marcelo a Movimiento Ciudadano? Pues eso, en todo caso, le conviene a la 4T. Se enoja Samuel. Sí, porque eso... ¡Ah, Samuel! No, Samuel no puede ser candidato porque necesita el permiso del Congreso Local de Nuevo León. Que lo tiene en contra. No tiene mayoría, entonces no lo van a dejar llegar. Entonces, ¿qué va a pasar? Espera el próximo capítulo de muerte y traición antes de la elección. No, no es cierto, sin muerte. Mejor vamos a los espectáculos con Sofía Rivera Torres. La información es mucho más divertida en ¿Qué importa? De lunes a viernes al terminar Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva en el 3.1 Imagen Televisión y síguenos en las redes sociales.